Quiero que tú seas solo para mí Ya no creo que tú seas solo para mí Yo ya no puedo ni tengo para ti Ya no creo ni quiero para mí Soy lo que no puedes ver Ya me voy, bastante lejos me iré Ya me di la oportunidad de soñar Ya me voy Soy lo que no puedes ver Ya me voy Bastante lejos me iré Ya te di la oportunidad de volar Ya me voy Quiero que tú creas que voy a regresar Yo ya no quiero que tú creas que voy a regresar Ya no creo que tú creas que voy a regresar Ya no creo que tú creas que voy a regresar Yo necesito más Mucho más Quiero que tú seas solo para mí Ya no creo que tú seas solo para mí Yo ya no puedo ni tengo para ti Ya no creo ni quiero para mí Soy lo que no puedes ver Soy lo que no puedes ver Yo necesito más Te quiero más Te quiero más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video